¡Suscríbete al canal! 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 Ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen Son dos, son dos Eso El otro se bajó, el otro se bajó ¿Dónde, dónde, dónde? Buena, buena Está en la bandera Va a querer venir, va a querer venir Muerto No es parte No, 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 no Buena, buena, buena Mira, si ya no alcanzas a llegar, está este carro A ver si te puedes venir ahí ¿Está me? Sí, te lo mató Eran dos Mi compañero fue enviado al Gula Peleará por una oportunidad de redesplegarse Peleará por una oportunidad de redesplegarse Peleará por una oportunidad de redesplegarse Sí, ya me confirmó la baja Lo que da uno Se está moviendo Enemigo Estaba uno Suelto el UAB Aguas, aguas Tiene aspectos de una talaca ¡Mátalo! 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 Salados de la pared, ¿y no me vieron? ¡Mátalo! 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 Acabas Acabas Más de los dos Malditos seres Somos sexuales Están enfrente de ti Ampánito Ahí está el que decía que eres ¡Copeta! No 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 Tu derecha Tu derecha Te está esperando Ah, buenísimo. Ay, güey. Ay, no. Ya lo vi. Buena. Siempre acá es uno. Ahí nos implica, ¿eh? Buena. Deja avanzo, deja avanzo. Corre, corre, corre. Remátalo, remátalo. ¿Qué pedo con el cholo? A tu derecha, derecha. Mira, acá va uno. Matido. Destruido. ¡Ah, lo dejé de entrar! Buenas muertos. ¡Cometela! ¡Ajetivo abatido! ¡Gaz acercándose! ¡Vean la nueva zona segura! ¡Ajudo! ¡Falice! ¡Ah! ¡Es de todo aún, rapalice! ¡Espera para el rey! ¡Buena, bueno! ¡Gaz acercándose! ¡No! ¡En半na! Un enemigo te está... ¡Oh! ¡Veniste todo aún, apaliza! ¡Me disparan! ¡No! 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 Se la mataste Ahí, ahí, atrás, cholo Atrás, cholo A huevo Bueno, y eso es todo por hoy Recuerda suscribirte, dar el like Y activar la campanita de notificaciones Hasta la próxima